Y por lo mismo, ustedes acaban de hablar algo sobre el Pentágono, algo de que ha salido de último momento, entonces yo quería saber cuáles son las últimas informaciones que se han visto con el tema del caso Rashid. Rodrigo. Bueno, yo creo que ha habido en este minuto un hervidero realmente en torno a todo este video que salió efectivamente hace algunos días atrás, creo que lo más hay que analizar con pinza todo esto, porque si bien es cierto hay un comunicado de una vocera del Pentágono de nombre Susan, no me acuerdo el apellido, Claibor, Claibor, no sé cuánto, esta mujer que hace un trabajo de relaciones públicas entre el Pentágono y que es especialista en comunicación estratégica, lo único que ha dicho es que el video obviamente es un video auténtico, pero no dice nada más, me refiero que el video auténtico es que es un video que no es un truco, pero no está afirmando que se trata de un ovni. Lo que ha intentado justificar ella es que no pueden dar mayor información, porque supuestamente la información en torno a este video va a ser presentada en la audiencia que va a haber junto con... la audiencia del Pentágono es la Comisión de Defensa del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, yo creo que lo más interesante fue efectivamente el trabajo de un investigador norteamericano que logra dar, yo creo, con la clave principal de este video, que en base efectivamente a la cámara monocular de tercera generación, entre paréntesis, que llama mucho la atención para que hayan grabado con un video de tercera generación en una maniobra alarmada de los Estados Unidos, cuando sabemos que tienen una mayor tecnología, y logra, a mi entender, producir el mismo fenómeno con el diafragma de la cámara. Con un punto determinado en el cielo, va regulando el diafragma, el diafragma tiene esta figura, y da la idea de que sería perfectamente un fenómeno tergiversado en su óptica por la estructura de la cámara. Podría ser perfectamente el paso de un avión o algo similar, pero yo creo que ya podría estar explicado esto. Por lo menos, en ese ensayo, si tú aplicas el método científico, replica y sale algo demasiado similar, aplicamos la navaja de Ogan y estaríamos claros que sería la tergiversación de un netamente óptica en el diafragma de una monocular. Creo, pienso. Claro. ¿Sabes lo que me llama la atención, Rodrigo y amigos y amigas? Es que quizá este video fue realizado, digamos, bajo esas condiciones a propósito. Porque siempre cuando uno está videograbando algo, o está atento a los cielos, a lo que pueda pasar, siempre uno tiene preparado el material. Porque acá no estamos viendo algún objeto que se movilice a gran velocidad, que uno dijera que en un minuto terminado tomé la cámara y no tuve tiempo de adaptarla, digamos, a las condiciones. Entonces, por ahí se comienza con un poco ya a generar ciertas dudas. Ahora, recordar que este video es de julio del 2019. Por lo tanto, ha pasado bastante tiempo para que algunos investigadores, entre comillas, y digo entre comillas porque no conocemos hasta el día de hoy un panel en el cual se haga cargo de este tipo de videos que han salido últimamente. Me refiero a un panel oficial. Sabemos que todo esto también incurre en lo que es la seguridad aeroespacial. Ningún país va a querer que le violen el espacio aero. Entonces, es posible, Rodrigo también, amigos, que esto haya sido, digamos, con otro tipo de finalidad. Que incluso lo estuvimos conversando en la tarde con Rodrigo acerca de que hay incursiones extranjeras en el espacio aero norteamericano y que quizás se utilice el tema de los OVNIs para poder tapar, de cierta forma, algunas falencias. Rodrigo, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Sí, fíjate que tienes toda la razón. Ha habido, en este minuto, yo recomiendo The War Song, que es una publicación estratégica, donde hay un artículo muy interesante, varios artículos de Tyler Rockaway, donde él hace todo un trabajo, desmenuza absolutamente de la manera como estos videos se han dado a conocer. Va desmenuzando a cada uno de los protagonistas. Va haciendo un seguimiento desde que comienza todo esto. Y da la idea que todo, es decir, lo que plantea este autor, que todo esto es parte de una maquinación, específicamente muy bien montada, con la finalidad de proteger las deficiencias de los sistemas de defensa norteamericanos, que para este teórico y otros teóricos plantean que lo que estaríamos contemplando sería ni más ni menos que tecnología de espionaje china, que no fue directamente percibida por los sistemas de defensa de la Armada de los Estados Unidos, y que estarían realmente en una tremenda encrucijada, así que estarían en una situación bastante complicada, por lo que tienen que dar cuenta, efectivamente, que países con mucho menos recursos están teniendo la posibilidad de incursionar en maniobras de la Armada de los Estados Unidos con tecnologías que Estados Unidos no tendrían. Esa es una de las hipótesis que hoy día está pegando con mayor fuerza. Y te das cuenta que todo esto nace, efectivamente, con la incursión de un ex miembro del Pentágono, que es Elizondo, se crea True Star Academy. En el último artículo, en esta publicación, hay todo un seguimiento también a Tom Delonche, como un probable carta de la desinformación por parte del gobierno. Y esto coincide con la opinión que tiene el mítico Jacques Vallée cuando se le preguntó, le preguntó a un gran amigo en Argentina sobre toda esta situación, y Jacques Vallée dijo, esta es la nueva cara de la desinformación, me llama mucho la atención que todo esto está circuncrito, todo esto está circuncrito, dice llanamente a los incidentes de la Armada, a partir del año 2004, nada más que de la Armada se habla. Y se habla como que recién existieran estos fenómenos. No se ha hecho ninguna mención de casos en el Ejército, ninguna incursión de casos con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, ninguna incursión con la policía, no se ha pasado ni siquiera por los casos clásicos norteamericanos. Es como que recién aparecieron estas cosas, como que todo fuera esto nuevo. Ah, yo cada vez más extraño esto, inclusive. Yo creo que van a tener, vamos a ver qué argumentación van a dar ahora en unos meses más, porque precisamos buenas explicaciones, porque ya no nos estamos tragando todo esto así tan fácilmente. Claro, fíjate que hay, de cierta forma, hay tergiversaciones. Yo me recuerdo haber leído algunos artículos con respecto a toda esta, entre comillas, desclasificación forzada, como siempre digo, donde se dice que Luis Elizondo, si bien es cierto, perteneció a una oficina de investigaciones, pero no derechamente de objetos voladores no identificados, entre comillas, relacionándolos con el tema del fenómeno aeronómalo, sino más bien la oficina de seguridad aeroespacial. O sea, pasado el tiempo, con algunas entrevistas, se comenzó un poco como a deformar la información original. Entonces, ¿qué mejor? Y tal cual, como lo dices tú, Rodrigo, tal cual, se comenzó, de cierta forma, a generar un velo en el cual se ocultaran ciertas cosas. Y claro, llama bastante la atención de que ahora últimamente hemos conocido cantidad de videos, de que el Pentágono está involucrado, que el portaaviones, el Nimitz. Ahora, en relación a eso, hay un detalle. Y fíjate que estos datos siempre pasan por alto. Pasan por alto, y con Rodrigo lo hemos conversado, fíjate, de que muchas veces las informaciones OVNIs pasan a primera plana cuando son bombásticas. Pero cuando se trata de cierta forma de explicar de manera racional algo, van quedando a trasmano. Y esas informaciones muchas veces pasan desapercibidas totalmente. Hay un dato muy interesante que habla de los primeros avistamientos, entre comillas, como el 2004, tal cual como dice Rodrigo, del portaaviones donde el piloto de apellido Fravor, o Freibor, es enviado a una zona determinada, en las costas norteamericanas, obviamente en Estados Unidos, para ver qué estaba sucediendo ahí, porque había movimientos de objetos. Pero lo curioso, y que le llama la atención a este piloto, es que no llevaba consigo armamento. Es decir, como si las directrices supieran de que efectivamente no era algo que incurriera algún tipo de peligro para el piloto, y llama bastante la atención eso. O sea, él dice, en ningún momento a mí me dijeron que, digamos, llevara algún tipo de armamento. Entonces pasó otro dato muy importante, que dice cuando este avión llega, donde está maniobrando este objeto, va pasando, llega un punto tan cercano que se confunde con el radar, en la pantalla del radar. Y resulta que el piloto, Freibor, dice que ve, claro, ve un objeto, pero lo ve cerca del agua, a 40 millas, imagínate la distancia, y él ve como el agua comienza como a remolinarse, dice en cierto modo. Y sucede que algunos teóricos plantean la posibilidad de que este piloto vio derechamente un objeto submarino. Es decir, no vio algo extraño, porque en los videos, si tú te das cuenta, solamente pasan los objetos, no hay ningún movimiento en que uno dijera, ¿sabes qué? Aquí estamos en presencia de algo donde podemos encarar el diente, donde podemos analizar, de cierta forma, y llegar a darnos cuenta de que efectivamente hay la aparición de un fenómeno aeronómalo, o un objeto anómalo que no se condice con objetos creados por la mano del hombre. Entonces, claro, pasa esta noticia bombástica a primera plana, entonces, claro, sabemos que este tema llama bastante la atención, sobre todo las personas a veces que no tienen los filtros adecuados para poder enfrentar este tipo de informaciones, que la explicación o la hipótesis racional o la hipótesis de trabajo quedan de lado. Entonces, claro, hacemos solamente un cambio en el video que fue filmado por la Armada de Estados Unidos, pero no vamos al tema de fondo, ¿qué se precisa en ufología? Lo que se precisa en ufología es la investigación, el poder recabar mayor cantidad de detalles con la finalidad de saber qué sucedió en ese momento, porque prácticamente desde la historia de la ufología, la era moderna, estamos tapados de imágenes, estamos tapados de fotografías, de videos durosos, uno que otro interesante, teníamos, y digo teníamos, vamos a ver, han dejado la mosca sobre el buey, el proyecto Libre Azul, el proyecto Libre Azul, después, claro, pasó al informe Cóndor, y ahí quedaron también casos ahí, tal cual, fíjate que yo retomo bastante la opinión de Rodrigo, en relación como que parece que esto fuera un fenómeno nuevo, o sea, ¿qué pasó con los años 50? donde se produjeron, y aquí mismo, en el espacio de aquí, que hemos tenido con UFOleaks, hemos revisado casos emblemáticos, que han pasado todos los filtros de investigación por parte de los organismos pertinentes, y ya han llegado a la conclusión de que queda un caso abierto, entonces, encontrarse con esto ahora, que te digo, claro, uno no le puede echar la culpa al público, diciendo, oye, traten de ver bien, investigar, no, a veces, la misma rapidez, y a veces, la información que te presentan, viene con un título bastante sugerente, que es el OVNI, entonces, la interpretación que se hace del OVNI, el acrónimo, inmediatamente lo asocian con algo extraño, con algo anómalo, siendo que no es así, entonces, siempre aquí se hace un llamado a la cautela, algo que hemos venido diciendo con Rodrigo, desde que se empezaron a conocer estas informaciones. Yo quiero agregar algo respecto a lo que están ustedes poniendo en la palestra, que es lo siguiente, Marcelo acaba de decir que la ufología es una investigación, aquí lo ha dicho, hemos visto casos sumamente emblemáticos, en los cuales los casos han quedado totalmente abiertos, y es cierto lo que ustedes dicen, que se usa tanto el fenómeno de la ufología, como un bombazo mediático, que de hecho nos ha tocado aquí como una experiencia propia, que en nuestro entorno, la gente que ve el programa, de repente nos dice, chiquillos, pero muestren más videos, o muestren fotografías, y de repente, quizás es como, no sé, la curiosidad de las personas, de querer ver algo desconocido, sin de repente mirar un poquito más atrás, o investigar más a fondo, lo que sucede, vimos el caso de, de estas personas que estaban en Brasil, que fueron atacadas por luces, vimos el caso de, exacto, vimos también el tema de, de estas personas que también habían sido atacadas por seres, en un campo, que fue en los años 70, o sea, hay tantos casos emblemáticos, que como dice Marcelo, están como un caso abierto, que hay una investigación de por medio, que esto no se vea como algo, que acaba de decir Rodrigo, que es como, algo que es de ahora, algo que nació hoy, algo que está recientemente, ¿no? Esto se viene estudiando hace mucho tiempo, y qué importante que existan los espacios, para que la investigación, el fenómeno de la ufología, se vea como una investigación, que se den estos espacios, para que se expongan, y tomarlo como algo serio, y no algo mediático, creo que eso es sumamente importante, y como dice Marcelo, venimos diciendo en todos los capítulos de Ufolix, esto se mira de una forma neutral, con la paciencia, que hay una investigación de por medio, entonces, de verdad, creo que tiene mucho sentido, lo que ustedes nos exponen hoy en Ufolix. Así es, así es, y yo creo que por lo mismo, hay que, hay que ver en qué punto estamos hoy día, en torno a, a lo que se nos pretende, instalar, en términos mediáticos, y en términos de, elementos de consumo también, porque aquí hay una cadena, recordemos que todo lo que viene de Estados Unidos, finalmente se transforma como mercancía, así que pasa a ser un, elemento de la sociedad de consumo, entonces, vamos, no nos extrañe, que vamos a tener una serie, de producciones, publicaciones, y cosas, hablando de esto, pero para mí, lo esencial, es que, como tú bien señalaste, muchas veces se toma el tema OVNI, en otras situaciones, con, con otros objetivos, que no son precisamente investigativos, y esto sería una de esas instancias, probablemente, que se está utilizando, para encubrir, esas ciertas deficiencias, que ellos están teniendo, lo cual, va a producir, un corte de cabeza, en una situación, altamente compleja, porque vamos a tener que ver los escenarios, si Estados Unidos logra señalar, de que, y reconocer, de que están siendo, los cielos de ellos, peorados por algo, que corresponde, probablemente, a uno de sus, enemigos estratégicos, van a cortar cabezas, como loco, y lo otro, que, va a colocar una situación, de tensión, probablemente, compleja, quizás, la tensión, que necesita, hoy día, Biden, porque Biden, lo ve bastante guerrero, para producir, un conflicto abierto, con China, hoy día, a nadie le conviene, apretar botones, de ningún tipo, pero, así está la economía, si Estados Unidos, en este minuto, está siendo superado, por China, y, es un enemigo potencial, Estados Unidos, China hoy día, y Estados Unidos, no tiene por dónde, al menos, que se desarten, cierto tipo de conflictos, donde ellos, puedan intervenir, militarmente, y con cierto tipo de accionar, para poder detener a China, por eso, la situación, puede ser ocupada, todo esto, ahora, me estaba acordando, del senador, Marco Ramos, que, de allá, Florida, era republicano, quien, cree, él dice, que para mí, ojalá, que sean extraterrestres, porque me aterraría, saber que estos son los chinos, porque, me digo, que nos están superando, por todos lados, así, los chinos, no son los chinos, por favor, que sean extraterrestres, dice, ahora, esa, posibilidad, remota, muy remota, que si, si dijeran, que esto se trata, de una inteligencia no humana, ahora, en qué escenario, nos estarían metiendo, estarían utilizando, elementos de manipulación, porque, no sé si te pasa a ti, Marcelo, que cuando uno ve, los videos del Nimitz, cada vez que uno los ve, lo ve algo más terrestre, una tecnología, compacta, aparatos, volando, simplemente, pero que no, no se asemejan, a los ovnis, originales, sabemos que hay ovnis tecnológicos, pero la mayor cantidad, de observaciones de ovnis, son masas de luz, que experimentan, aceleraciones extraordinarias, pero lo que vemos, en el Nimitz, son aparatos, así, muy, muy concretos, muy, yo lo encuentro muy terrestre. Claro, ahora lo que puede pasar, que, yo creo que, bastante parte del público, se confunde también, y también por desconocimiento, de ciertos detalles técnicos, recordemos que, estas cámaras, con los visores, infrarrojos, de cierta forma, deforman, el cuerpo a distancia, sobre todo, cuando va a cierta velocidad, o está reflejando poca luz, o mucha luz, tiende a deformar, digamos, el blanco, entonces, claro, vemos situaciones, objetos, como que, parecen ovalados, parecen como, incluso como lentejas, que se hacen las descripciones, me ha tocado revisar, varios, foros de discusión al respecto, y, y se pasan por alto, increíble, estos detalles, que se pasan, desapercibidos, ahora, yo les quiero hacer, un alcance, aquí a todos nuestros amigos, que, de cierta forma, esto también, genera debate, o generó debate, en su tiempo, sabían ustedes, que acá en Chile, con relación a todo lo que hemos hablado, de los videos, del Pentágono, mejor dicho, del portaviones, que hemos conocido, acá en Chile, nuestro país, tiene un símil, en cuanto a difusión, de un caso, y esto, yo lo quiero hacer notar, para que ustedes, se den cuenta, cómo, a veces, la información, que se publica, tiene ciertas falencias, por ejemplo, claro, hemos visto los videos, donde aparece un objeto, y tenemos, tras de sí, por ejemplo, algunos investigadores, ufólogos, norteamericanos, que dicen, sí, efectivamente, es un cuerpo luminoso, que es extraño, y hasta ahí, no más llegamos, pero no se conoce, como ya digo, una información, oficial, o que se contraste, mejor dicho, los análisis, acá en Chile, ocurrió un caso, en 2014, donde un helicóptero, de la Armada, videograbó, una situación, que llamó bastante la atención, podemos, podemos discutir, podemos debatir, al respecto, qué es lo que fue, qué es lo que fue, videograbado, en ese momento, para mí, y para varios investigadores, incluyendo también, Rodrigo, eso fue, un avión, lanzando sus respectivas, telas de condensación, el informe francés, indica también, que eso fue, un avión lanzando agua, y claro, llegamos hasta ahí, no más, pero qué pasa con la difusión, eso se conoció, en Estados Unidos, donde generó, bastante repercusión, que incluso, llevó, a ciertos titulares, de periódico importante, diciendo que Chile, por fin, tenía, digamos, la prueba, audiovisual, de la aparición, de un fenómeno, era no malo, pero, que obviamente, se desconocían, los detalles al respecto, por qué, porque el comité, el CFA, en ese minuto, que le he dirigido, por Ricardo Bermúdez, lanzó, una información, súper vaga, o sea, claro, entonces, para el público, norteamericano, para el público, extranjero, quedaba, como el, el gran video, como el gran caso, pero se desconocían, los detalles, que manejábamos, por ejemplo, mi amigo, Rodrigo Bravo, Rodrigo Fensalí, varios amigos, que efectivamente, hay aviones, que van a ciertos niveles, que, digamos, la comunicación, de, digamos, el centro de operación aérea, o del aeropuerto, el avión, va a otro nivel, digamos, de frecuencia, entonces, no se puede contactar, de manera rápida, o bien, no, no se contacta, para saber, qué es lo que es, entonces, claro, afuera, se conoció, como un objeto volador, no identificado, y claro, y, y el público extranjero, quizás, no tiene el acceso inmediato, a la información, que efectivamente, era prácticamente, un avión, porque, es el, el video, del, digamos, de lo que aparece ahí, que fue captado por el helicóptero, no genera ningún movimiento, que uno dijera, oye, ¿sabes qué? Eso parece que, se detuvo, generó, digamos, un giro, casi en 90 grados, un quiebre pronunciado, nada, o sea, vemos una serie, de, como de dos esferas, de color negro, producto del infrarrojo, deformado también, por el, por el filtro este, de detección, claro, entonces, para el extranjero, como bien digo, llega, un fenómeno aeronómero, entre comillas, pero acá, tenemos otra visión del caso, ¿por qué? porque tenemos acceso a mayores detalles, entonces, ese es el símil, que se hace, en cuanto a difusión, digamos, con las noticias, que conocemos en el extranjero, y viceversa, ahora, y Rodrigo, aquí, se va a recordar, acá hay una fotografía, bastante interesante, que fue, realizada en el año 2008, sobre un portaviones norteamericano, que estaba acá, en Valparaíso, una persona X, empezó a tomar fotografías, ahí en el puerto, y de improviso, decide tomar, el portaviones, y en la parte de arriba, aparece, un objeto triangular, de color blanco, y ahí, ahí, volvemos de nuevo, a lo que pasa, con estas apariciones de objetos, cuando está involucrada, la armada, bien pueden llamarse, objetos sumarios no identificados, o ovnis, objetos voladores no identificados, pero, esa fotografía, yo, lamentablemente, obviamente, tengo que tener los permisos, para poder, exhibirla ahí, digamos, con todos los datos, lamentablemente, no los tengo, y es una fotografía, que llama bastante la atención, que incluso, puede ser, un poco más, confuso, más, o una información, mucho más, relativa, a algo extraño, que está pasando ahí, que lo que hemos visto, en los videos, si Rodrigo, se debe acordar, esta fotografía, que fue realizada en 2008, es una fotografía, muy muy interesante, muy buena, es muy buena, porque, primero, no, tengo entendido, que la persona, no vio el objeto, no lo vio, salió, parece, no lo vio, salió en la secuencia, fotográfica, directamente, y muestra, un objeto, triangular, así, súper interesante, con unos vértices, así como, muy bien demarcados, es una estructura, que está, sobre, el portaaviones, y realmente, yo lo hallé, increíble, y, la verdad, que siento, que, que, ese tipo de cosas, son las que nos, llaman la atención, porque esto fue tomado, desde, una persona común y corriente, que no tiene ningún interés, en estar, haciendo ruido, por eso, lo contrario, pero, ahí sí que compromete, también, seriamente, el tema, de la seguridad, de las operaciones, no solamente, aéreas, sino, de tipo militar, porque es un porta, está la operación unida, ¿no? No, fíjate que, era un portaaviones, que llegó, solo acá, que se llama, el Mekin Island, ya, estuvo fundeado, acá en Los Paraíso, el año 2008, estuvo por pocos días, y, se retiró, pero no tenía relación, alguna, con la operación, Unitas, que, sabemos que son ejercicios, que se hacen en conjunto, acá, con la Armada, de nuestro país, no, en ese minuto, no se estaba realizando nada, venían solamente, no sé, por una visita técnica, no sé, pero, estaba el portaaviones ahí, tal cual, como dices tú, claro, esta persona, estaba realizando, unas tomas, bastante interesantes al lugar, y, de improviso, de la parte de la calle, de la avenida Razzur, que se llama, estaba todo el portaaviones, y él decía tomar la fotografía, y cuando llega a la casa, y comienza a revisar las fotos, se ve con la aparición, tal cual, como dice tú, Rodrigo, de un objeto triangular, con los bordes, bastante definidos, y eso, te digo, a mí, de cierta forma, descolocó, porque, esta persona le dice, no, sabes que yo no vi nada, yo solamente tomé la fotografía, y, y esa es la reflexión, y esa es la puerta abierta, que te deja, a la posibilidad de la existencia, de un fenómeno, tal cual, como dices tú, tecnológico, entonces, ahí ya entramos, otra etapa de la discusión, qué es lo que está pasando, sobre nuestras cabezas, quizás, cuántas veces, no, hemos tenido la oportunidad, de ver algo, y, lamentablemente, por la rapidez que llevamos, o pegados ahí en el celular, se nos pasan prácticamente, por alto, todas estas situaciones. Exacto, y ahí es cuando uno reflexiona, que el fenómeno ovni, son múltiples estímulos, no hay que mirar, solo en una dirección, el fenómeno ovni, porque hay que reconocer, existe el fenómeno ovni tecnológico, como lo que estamos hablando, el fenómeno ovni, como aquellas masas de luz, a veces de grandes diámetros, que cambian de forma, etcétera, que tienen otro tipo, de maniobrabilidad, pero que, derechamente, corresponden, a una naturaleza, que no es algo convencional, no son fenómenos, manejados directamente, por, por lo menos, por pilotos, o por experimentadores, o, y ahí están todas las, y aquí se abre el espectro, ¿no?, para intentar explicar esto, desde el punto de vista teórico, pero en este caso, por ejemplo, esa fotografía, nos conecta con este ovni, de tipo tecnológico, nos conecta con estos objetos, triangulares extraños, que es un poco el video este, al que recién estábamos analizando, juega un poco, con el inconsciente colectivo, de las figuras triangulares, que han sido popularizadas, a partir de la oleada, del 89, 90, en Bélgica, hay como que se colocan de moda, ¿no?, pero, juegan, muchas veces se juega con esto, con lo que ya está almacenado, en el inconsciente colectivo, para tratar de validar, algo que puede, que no tenga relación, con el fenómeno ovni, pero es un punto, muy interesante igual, porque igual, se está debatiendo, discutiendo sobre el tema, y, y se está obligando, yo creo que lo que va a pasar, probablemente, en un par de meses más, va a ser que, se va a formar algún tipo de comité, de comisión, etc., para dilatar un poco más la cosa, tengo el sentido, que están como, recomplicados, el comité este, que tiene que dar esta, esta conferencia, están complicados, porque no tienen mucho, tienen muy poco tiempo, para empezar a intentar explicar, quizás, lo que no dejan explicar, o lo que no quieren explicar, porque también, insisto, si, si todo esto llega finalmente, a que se trata, de una tecnología terrestre, obviamente, que van a estar, muy, muy, en un zapato chino, textual, las fuerzas armadas, norteamericanas. Sí, sí, o sea, oye, pero sí, recordad que, cuando, se vio, digamos, la liberación, entre comillas, forzada, que hizo Luis Elizondo, con respecto a los videos, del portaaviones, el Pentágono, en su página, al Departamento de Defensa, sale, digamos, con una, con una información, muy resumida, diciendo que, efectivamente, los videos, desde, del portaaviones, eran reales, efectivamente, pero no se quisieron quemar, o sea, ahí, estamos hablando, como que fue, digamos, un anuncio forzado, y muy resumido, y eso, te deja, un interrogante, bastante grande, en el sentido, de que, si efectivamente, estamos en presencia, de un fenómeno, que no se condice, con objetos, creados por la mano del hombre, chuta, oye, yo creo que, yo creo que, ese tipo de informaciones, yo creo que, debe ser mucho más contundente, y no conocerla a través, como siempre digo, de canales de televisión, de documentales, el mismo video, que acabamos de revisar, que fue liberado, por un cineasta, Jeremy Corbel, que como bien digo, que proviene de julio, del año 2019, entonces, oye, estamos hablando, una cantidad de tiempo, que se puede hacer algo, sobre todo, si tiene relación, con la seguridad, aeroespacial, entonces, de qué estamos hablando, y yo creo que, todos los dardos apuntan, tal cual, como lo hemos conversado, con Rodrigo, apuntan, que esto quizá, tiene una explicación, mucho más terrenal, de lo que nos han presentado, hasta el minuto.